Le seguimos recomendando que maneje con mucha precaución durante las mañanas cuando va usted rumbo a su trabajo, salga con tiempo. Todas horas ya. Oh, ya es un caos esto en la ciudad. Así es, tremendo. Hay que guardar la distancia porque ocurren múltiples accidentes viales que justamente en uno ocurrido hace unos minutos se encuentra Augusto Rodríguez, quien nos va a compartir más detalles al respecto. Adelante, Augusto. Edith Chuchuy, los saludo nuevamente con mucho gusto ahora desde el Boulevard Venustiano Carranza a la altura de la colonia República Poniente, donde hace unos minutos se registró un accidente múltiple, el cual mantiene afectada la circulación en el sentido de norte a sur. Son cuatro los vehículos que se ven involucrados en este accidente, precisamente derivado del exceso de velocidad y el no guardar la suficiente distancia. Afortunadamente, son daños mínimos, no hay personas lesionadas. Sin embargo, este accidente ocurre justamente en el carril central del Boulevard Carranza, lo que está entorpeciendo en gran medida la circulación. Ya se formó un concesionamiento vial importante, por lo que personal de tránsito municipal está llevando a cabo ya maniobras de abanderamiento a fin de prevenir un segundo accidente en lo que son retirados estos vehículos involucrados. Pues mucha precaución al transitar por la zona, la circulación va a paso lento, preferentemente pues hay que tomar rutas alternas para evitar contratiempos, compañeros. Bueno, pues es la falta de precaución y el no guardar la distancia con el vehículo que va adelante, pero seguramente el conductor que provocó este accidente, pues además de no guardar la distancia, seguramente iba viendo su celular, que es lo que pasa en estos boulevares. La gente va viendo el celular y no guarda su distancia y de repente pues ya no alcanza a frenar y lo que trastoca los quehaceres de los afectados, porque son un sinfín de situaciones las que se derivan de este tipo de accidentes. Hay que seguirle recomendando a la gente que nos hagan caso, que no vayan manipulando su celular cuando van manejando y que guarden la distancia. Y bueno, los boulevares de Saltillo tienen demasiado tráfico, hay que conducir con mucho cuidado. No, ya, olvídate que he perdido 3, 4 horas, les van a meter ahí a cada uno de los afectados salir de esta situación y luego la posterior reparación de los vehículos si es que te estaban asegurados. Y cuántos días, y cuántos días en los talleres siempre y cuando las aseguradoras le muevan. Y si no tenías seguro, pues ya, imagínate el tremendo gasto que se llevan. Gracias Augusto, buenos días. Muy buenos días.